Hey, buenas a todos, aquí Willers comentando y os traigo una partida de Modern Warfare 3 Y es una partida especial, bueno, no quizás especial, se trata de una partida, digamos, diferente, ¿no? Se trata de la primera partida que subo al canal después de 500 vídeos, la primera partida que subo jugando a competitivo Es una partida normal, fue la segunda que jugué, la segunda Scream, sí, en Modern Warfare 2 Porque la primera no encontré el micrófono, bueno, el cable para conectar el micrófono a la consola Aquí ya sí sé que lo tuve y, bueno, fue bastante mejor Y como os digo, estoy jugando con el equipo de Pain Ahí veis, está, bueno, Keko, Nanos y Ugar Y como veis, quitándolo delante de Pain Somos simplemente, bueno, un grupo de amigos que juegan contra otros Por así decirlo, que también buscan la victoria Es decir, te quieres medir contra otros rivales, otros equipos Simplemente, bueno, por diversiones, ya os digo, un reto amistoso Unas partidas amistosas, en este caso en Desert, unos Screams Y como os digo, bueno, y sabéis perfectamente, yo no suelo jugar a esto No domino para nada este tema Y lo poco que sé, lo voy a intentar explicar Los que queréis, bueno, animaros Los que siempre jugáis con un grupo de amigos Es decir, con un grupo de amigos con el que jugáis normalmente Partidas online normales Si siempre ganáis, os gusta competir Os gustaría un nivel más serio, más profesional, por así decirlo Bueno, simplemente no profesional, sino para jugar con amigos Os podéis meter en partidas de este estilo Yo no os puedo informar ahora mismo 100% Porque tampoco, como os he dicho, domino el tema Pero bueno, en el canal de Payne está todo explicado Como iniciarse en la competición, etc Hay un montón de webs En las que os podéis meter En esta serie de retos Hay normas Se suelen jugar diferentes modos de juego Como veis, por ejemplo, ahora mismo estamos jugando dominio Únicamente a 5 minutos Es decir, el que gane Pues es el que, bueno, gana el mapa Esta, bueno, esta partida, por así decirlo Y También se prohíben, bueno, se prohíben armas Se prohíben ventajas Es decir, buscar con las que cada jugador puede elegir Para sentirse cómodo Pero que tampoco haya muchísima Diferencia Una gran ventaja Con respecto a A otros jugadores Es decir, no podemos Hay armas, por ejemplo, como la tipo 95 Que están Están prohibidas No se pueden utilizar Porque sabéis que, por ejemplo, la tipo 95 En esta serie de partidas Pues Se notan muchísimo Tanto Bueno, nivel de conexiones, etc Entonces, bueno Hay Ventajas Que se prohíben No se juega con rachas de bajas Únicamente El jugador En sí No hay nada más Por eso os digo Si alguno se anima Si alguno quiere Jugar Con sus amigos Que suele jugar habitualmente No tiene por qué ser Ni de 4 contra 4 Pues hay torneos Me imagino que de 6 para 6 No estoy seguro De 4 para 4 es como Más fácil Vas a encontrar Es donde juega más gente Los equipos suelen ser todos De 4 contra 4 Pero bueno Ahí está Si queréis animar Yo os digo Adelante Sin duda Bueno, va a ser una experiencia Buena Os puede gustar o no Pero bueno Por lo menos probarlo Y yo como os digo Ya sabéis que No me atrae demasiado Y lo que os quería comentar También, por ejemplo Mucha gente dice Oye, Willy ¿Por qué estando en Pain No juegas? No No juegas con ellos, etc Primero porque ellos llevan Años compitiendo O sea que Exclusivamente Dedicándose a esto Y a mí tampoco Tampoco me atrae Ya os digo Me lo paso bien Juego de vez en cuando Me dicen Oye, Willy, vente No sé qué Nano sí que es mucho más De ponerse a jugar Etcétera Se pasa el día jugando Con ellos Más que Cualquiera En ocasiones Más que cualquiera De los jugadores titulares Por así decirlo Y como veis aquí Estamos jugando Keiko que es el administrador Nano Igual que yo Bueno, de relaciones públicas En el equipo Y el único era Ugar Como, bueno Que sí que es titular En el equipo Y simplemente Simplemente era eso Un grupo de amigos Que se juntan Juegan Bajo un mismo Insignia de clan Que no Es que no hace falta Ni crearse Ni que seáis amigos 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 Simplemente Bueno Os juntáis varios Para jugar Con un mismo Objetivo Con una misma Afición en común Que al fin y al cabo Es lo que hacemos siempre Pero a un nivel Como por así decirlo Más Más alto Más elevado Y yo estoy jugando Como EAR Es decir Que llevo Rifles de asalto En otro Modo Por así decirlo Es El tipo de soldado El tipo de jugador Es como de SMG Es decir Con sus fusiles Y yo en este caso Bueno Como veis Se me da mejor De AR Y en otro Sería Únicamente Bueno Para capturar objetivos Etcétera Aunque bueno Luego en la práctica Ya habéis visto Tomando banderas Etcétera Está perfectamente Cambiado Por así decirlo Así que nada Como os he dicho Espero que os haya gustado Si queréis cualquier información Yo creo que Lo mejor va a ser Que os paséis por el Por el canal de Pain Para echar un ojo Si queréis informar Y los que queríais Simplemente ver una partida De competitivo Bueno Pues aquí la tenéis Así que nada Un abrazo a todos Espero que os haya gustado Como siempre Botéis el vídeo Me gusta Favoritos Y hasta la próxima Adiós Los pasos Somos inmune A Tanto a los UAUPES Como a todas Las rachas de bajas No nos van a poder ver Con la 130 Cuenta ni